Bueno, y está Nadia. Bueno, para contarnos cómo va a estar el tiempo en los lugares turísticos. Así es, efectivamente, es más, les quiero contar que en la mayor parte del país en realidad no está lloviendo. Hubo algo ahí en la Pampa durante la mañana, una tormentita. En el noroeste de la provincia de Buenos Aires también hay un lugarcito ahí donde hay mucha inestabilidad, alguna tormenta de pasaje muy rápido. Ahí en el noroeste de Buenos Aires ya saliendo de la Pampa. Bueno, pero vamos a la costa, ¿no es cierto? Bueno, para hoy la máxima 27, en este momento apenas supera los 25 grados con viento que llega del este. Por eso la temperatura mucho no está pudiendo ascender. Y hacia la nochecita hay probabilidad de alguna lluvia que va a mantenerse el miércoles durante las primeras horas, ¿eh? Nada más, mejora rápidamente la máxima 26. El jueves, bueno, se recupera la temperatura, se va a 28. Y el viernes, con mucho sol, sigue el ascenso en Mar del Plata y las playas cercanas. Y ahora nos vamos a Entre Ríos, a las márgenes del río Uruguay, donde hay bellísimos paisajes. Para hoy la máxima 34, calor. Mañana, miércoles, alguna lluvia, especialmente a la mañana, un chaparrón, pasa rápido, lluvia ligera, de pasaje rápido, 33 la máxima, desciende un gradito, pero el jueves se recupera. El viernes sigue el calor en Gualeguaychú sin lluvia. Córdoba, ahí entramos, cielo algo parcialmente nublado. Martes, miércoles, jueves y el viernes también, pero las máximas, altísimas. Llegamos el jueves con 38, pero al atardecer, a la nochecita para los festivales, estas marcas descienden y tienen temperaturas muy agradables, como ven las mínimas. Hoy hubo 17, 24, 24, o sea, va a estar lindísimo durante la noche en Córdoba. Bueno, y vamos bien al noreste. Aquí estamos en Iguazú para hoy, 32, miércoles 32, jueves 32, y el viernes tampoco hay lluvia. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia.